Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo, voy a llevar al portal Requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche, donde caminas pastor Voy a llevar al portal Voy a llevar al portal Requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes